El desarrollo de pequeñas verrugas en el cuello es muy frecuente a partir de los 30 años de edad. Se estima que las padece hasta 46% de la población general y son más frecuentes en hombres que en mujeres. Aún cuando aparecen principalmente en el cuello, también suelen presentarse en las axilas, las ingles e incluso en la cara, sobre todo en los párpados. Estas lesiones son pequeños crecimientos blandos de piel que suelen tener un tallo delgado. Están constituidas por fibras de colágeno y vasos sanguíneos envueltos por una delgada capa de piel de color marrón oscuro, cuya superficie puede ser lisa o irregular. Normalmente son pequeñas, del tamaño de un grano de arroz, pero se han encontrado hasta de más de un centímetro de longitud. Pues bien, esos crecimientos de piel se llaman acrocordones o fibromas blandos y en realidad no son verrugas, aún cuando por su apariencia se pueden confundir fácilmente con estas. Como se sabe, las verrugas están causadas por el virus del papiloma humano, pero los acrocordones no son de origen viral. Cuando estas lesiones empiezan a aparecer, los pacientes se preguntan de inmediato, ¿son cancerosas?, ¿se contagian?, y la respuesta es no. Los acrocordones son crecimientos benignos de la piel, es decir, no son cancerosos ni se extienden al cortarlos o manipularlos. Se trata de lesiones inofensivas. Tampoco hay riesgo de que se contagien por contacto con otras personas u objetos como toallas o pañuelos. Por otro lado, aún cuando los acrocordones son indoloros, en ocasiones sí llegan a causar molestias por roce, torsión, traumatismo o sangrado, lo cual suele ser motivo de preocupación. No se sabe bien por qué se forman, pero aparecen con más frecuencia en individuos con sobrepeso, en pacientes diabéticos y en mujeres embarazadas. También se ha visto cierta predisposición genética para su desarrollo. Esto significa que una persona tiene más probabilidades de presentar acrocordones si su padre, su madre o ambos los padecen. Por ser inofensivos, los acrocordones no requieren tratamiento. Además, en la mayoría de las veces desaparecen solos, sin necesidad de intervención alguna, en el curso de algunas semanas o meses. Sin embargo, en ocasiones persisten y quienes los presentan desean eliminarlos por razones estéticas o porque les causan molestias cuando se frotan contra la ropa o se enganchan en collares u otros objetos. Los procedimientos simples para cortar los acrocordones, como el uso de cortaúñas o tijeras, o bien para eliminarlos a través de productos contra las verrugas, por ejemplo, lociones, pastas o remedios caseros como el vinagre de manzana, pueden causar sangrado, infecciones y cicatrices. Pero eso no es lo peor, sino que las verrugas virales, los nevos intradérmicos, los neurofibromas y algunas lesiones cancerosas de la piel se podrían confundir con acrocordones debido a su semejanza y al cortarlos, lesionarlos o manipularlos de alguna manera, se podría generar un daño mayor, incluso grave. Por tanto, si los acrocordones persisten y se desea eliminarlos, lo correcto y seguro es acudir a consulta con un médico dermatólogo para que los identifique plenamente y él mismo los elimine de la forma más adecuada. Las opciones médicas para su eliminación incluyen crioterapia, que consiste en congelar los acrocordones para que se desprendan, extirpación quirúrgica, es decir, la eliminación mediante cirugía, electrocirugía, en la cual se aplica una corriente eléctrica al acrocordón para desprenderlo, y láser, cuyo uso es también común en su eliminación. Pues bien, si usted tiene acrocordones, no se preocupe, pero recuerde que en estos casos bien valdría la pena consultar con un dermatólogo para eliminarlos sin riesgos y evitar problemas que podrían ser lamentables. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!